Me despierto y lo primero que hago es ver si me escribiste Anoche te dejo un mensaje pero no lo leíste Yo comprendo que tú no quieras saber más de mí Dicen que te perdí, te perdí Y yo no aguanto otra noche sin ti Otra noche sin ti No me duele tanto otra noche sin ti Otra noche sin ti Otro día que me despierto y en mi cama no estás Dime de qué me sirve el cash, si lo que yo quiero no se compra De noche mi sombra te enumbra, bájala el orgullo quiero verte Detente, loco tú me tienes impaciente De mis errores yo soy consciente, pero los cobardes también sienten Tengo que aceptar la realidad de no tenerte, nunca pensé que me llegara un oponente El que menos pensé fue el que a ti te robó el corazón Y es posible que ahora estés con él bailando esta canción Y mi nombre se ha vuelto prohibido en esa habitación En tu cama hay un party, en ese party no tengo invitación Y yo no aguanto otra noche sin ti Y yo no aguanto otra noche sin ti Otra noche sin ti No me duele tanto otra noche sin ti Otra noche sin ti Otra noche sin ti Otra noche sin ti Yeah, yeah Been a while still seeing your face And you know it gets lonely and I'm glad Thinking of you every day Say the word I'm on a one way First I gotta follow your lead Listen to whatever you say And act like I'm okay And act like I'm okay Why you wanna cause my pain When you know I'm sorry Used to shed tears in the army There I was, wishing you would stop me If I am, wishing you would call me I'm outside and the rain's pouring Hoping we be good by the morning You know I don't do it on purpose You know I can't go another night without a lie Okay, I'm out here No more Now with a lie No more Now without you No more Now without you No more Now with a lie No more Now without you Y yo no aguanto otra noche sin ti Yeah Otra noche sin ti No me duele tanto otra noche sin ti Otra noche sin ti Otra noche sin ti Otra, tura, 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 tura que está Tura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no dímelo como es que är Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo gailer Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Esta poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, 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 miren el material, edición especial Tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 que está dura Mano arriba porque tú te ves bien, está dura, mamacita te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel, está dura, dímelo, dímelo con arquitectura Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva le doy pam, pam, cuál es tu receta, no sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam, belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a toda la nena que paraliza en la calle Como tú te llamas de donde tú eres, dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, 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 pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, 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 se queda el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 que está dura Mano arriba porque tú te ves bien, está dura, mamacita, te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu piel, está dura, dímelo, dímelo con el que está dura Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Tú tienes el toque, otra como tú mami no hay, pégate dale, boom, bye, bye Que tú tienes el toque, otra como tú mami no hay, pégate dale, boom, bye, bye Tú tienes el toque, otra como tú mami no hay, pégate dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sky Otra como tu mami no Venga te dale por mamá Retumbando la bocina de seguro Tira de Darita que ya el disco duro Ulvi Rome Que por esta liga no se somen Dura, dura, dura Blaze Me cansé de relaciones No quiero más prisiones Por más que me critiquen Me tiene sin cojones Papi, me puse más mami Lo sabe Colón Me pude en Miami Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube Se me vio todo Tu al día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prendo el ferro y te pego de la tierra Hágame el amor, no la quiero Porque en la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Si el traje se me sube Se me vio todo Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Que chima se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no le copio De mi nota no respondo Ese tío no es de España Ese tío no es de España Y está cachando Hoy te quiero perrear Y contigo sudar No te puedes hoquear Yo me acabo de dejar Dicen que él es loco Pero eso es mental Él lo hizo primero No se puede quedar Me cansé de relaciones No quiero más prisiones Por más que me critiquen Me tiene sin cojones Papi me pose mamá Vi los aves cola Una perra en Miami Que chima se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, está solita Se jodió todo I'll be on the drums Amor, quítate el disfraz Ya sé quién eres Cómo fuiste capaz De hacerme esto a mí Llena de muerto Prefiero vivir En la soledad Mami, ya no te quede Lo voy 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 De acuerdo Gracias por nada, gracias por nada Y yo me pedí, gracias por nada Gracias por nada, por nada Tú eres una actriz, Carly Johansson, arranca y vete Deja la sortija, coge tu motete No cumples lo que prometes Porque el amor puesta pa' los billetes Ahora es de diosa, tengo un banquete Llegaron los paquetes Tarta, cabrón, cómo te dejaste ver el 4K Vos a ver cómo el karma te rebota Tengo mames que me quieren en to' la' Conmigo andan al rock, te arrebataba Aquí está todo claro, yo no corro con pensé De bailar tipo ese, que lo piense dos veces Cuando te chinguen y no te gustes No me llames con tu embuste pa' que me lo crea Ahora paseo con una matura pa' que me veas Amor, quitaste el disfraz Ya sé quién eres Cómo fuiste capaz De hacerme esto a mí Llena de muerte Prefiero vivir En la soledad En la soledad Oh yeah Ya no te quiero No voy 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 Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París Con la foto del Recuerzo en Miami Me tiene odiadamente, shorty Y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Con la foto del Recuerzo en Miami Me tiene odiadamente, shorty Y no puedo verte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va a contracorriente Y tú, dime pa' cuándo vuelves Parra este avión, se te pasó la hora Porque un despecho está partiendo el cora Siento un vacío, viento muy frío Soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar, ¿qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con la foto del Recuerzo en Miami No tiene odiadamente, shorty Y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París Con la foto del Recuerzo en Miami No tiene odiadamente, shorty Y no puedo dejarte I to the M to the G Ingrito mami Room 28 Este es el verdadero Remy Ponte la baba que yo ermo la fiesta Piensa que estoy en olla Yo tengo un millón en la muñeca De nuevo en la calle uno se desconecta Si no baila con esto por lo menos va a ser mueca Dale banda Si no quiere bailar con esta vaina Te va a desacatar Ella es mala, se le ve la cara Ella anda con su amiga y otra desacatar Fuman, jucas, beben pila y rombo Y se quitan los fuertes y se impadalian Ella es mala, se le ve la cara Y anda con su amigo tras desacatar Fuman, jucas, beben pila y rombo Y se quitan los fuertes y se impadalian Llégala, llégale, que me saque el palé Ponte los victorias y crezco la ley Tu marido ya tiene que bajarle Los cuartos que se busca son TBT Échale gasolina como Daddy Yankee Ella se pone la faldita blanca si lo panty Amiga del nene se llama la Chandy Voy pa' boca chica y no soy Zaki Flangi Mi ropa es un kilo, se te rompió la balanza Haciendo dinero aquí no se descansa Mírala como lo mueve esa paloma manza Bajamos con trenza haciendo la transa Si soltamos los caquillos Demasiado caro, no piso sencillo El 15, los Jordan retro y el cerquillo Los Fraile, Elizabeth y Capotillo Dale banda Si no quieres bailar, busco otra mala Que te desacata Dale banda Si no quieres bailar con esta vaina Te va a desacatar Ram, pin, bam, ta ca, ta ca, ta ca, pin, pam, pam, tam, pam, dale, pam, tim, pim, pam, 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 dun, pam Taka, ta ca, tim, pam, pam, dum, pam, pum, pum, pam, pam ram, bim, pam, bam, прямää Ram, bim, bam, taka, ta ca, ta ca, ta ca, pin, pam, pam, pam,內 pam, pam, pum, tim, pam, pam Ram, pin, pam, pero no suelten un tiro Están allanando la gente y desbaratando los clavos Salían en la noticia, los tígeres tan chivos Cava si va a clava que yo no estoy en coges palos A mi sueltame con esto, nadie me pone chi Estoy ciego, ciego y mudo, que veo, nunca vi A 27 le pegaron un C4, pulco tweet El que no, el que no es la causa y lo querría antes que sí Lo moví, yo siempre tengo eso pa' moverlo Ellos lo machucan, pero no saben romperlo De boca, en pa' que te come el caramelo Más para que Junior 15 cuando salen los calmeros Ponte la baba que yo ermo la fiesta Piensa que estoy en olla y yo tengo un millón en la muñeca De nuevo en la calle, uno se desconecta Si no baila con esto, por lo menos va a ser muerta Ella es mala, se le ve la cara Y anda con su amigo, otra de esa cata Fuman, jucca, beben pila y rombo Y se quitan los fuertes sin para liarna Ella es mala, se le ve la cara Y anda con su amigo, otra de esa cata Fuman, jucca, beben pila y rombo Y se quitan los fuertes sin para liarna Ella se le sacató, se fue con Kimmy Cormeloso y yo ¿Qué? Hasta T.F. me le dio Wow, a ella le gustó el cocoró Y hasta el productor la mató Le gustan los grettes y bacanos que paren en rumba Que paren en rumba Que tengan su brillo en su cuarto y se busquen su funda Se busquen su funda Ella es una mala, ella es una malona Y está loca por el manga, el hijo es la borrona Ella me ve y hasta convulsiona Cuando está conmigo se pone mona Va a seguir, me gustan flaquita y culona Tú con la gorrita y yo con la corona Como tú eres un ratón, estás mangando ratona Soy telepaguete, ahora como matona Y crispy green Dale banda Si no quieres bailar busca otra mala Que te desacata Dale banda Si no quieres bailar con esta vaina Te va a desacatar Llamen a los bomberos y díganle que bajen con 70 camiones de agua que se prendió la calle Kimmy Contra Mega Roche RD D.F. El Bellaco Brian Gretti Velozoso King Daddy DJ MD El Ja en el instrumental Yo F1 El Control F1 El Control Yeah, yeah, yeah Paloma, baby Take it Ay, you think you're my mate Boy, you're my lover Me cansé, me cansé de buscar En otros besos los labios que no son los tuyos Me miento y digo que no la voy a ir a buscar Pero al poco tiempo voy yo a buscarla otra vez, a buscarla, otra vez a buscarla Yeah, yeah La sobriedad viene a buscarme y siempre es tarde y no aguanta Yeah Maluma, baby, baby Tiene un domper y pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party y me limpió de todo por ella Ay, you think you're my mate Me quitó del party en a portuari Sin ti soy un pobre siendo millonari Por las redes te vi Una foto en party Y yo como loco deseando estar ahí Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa May, tú me tienes mal de la cabeza May, tú me tienes mal de la cabeza Tiene un domper y pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party y me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party y me limpió de todo por ella Ya he pasado por agua y madre Yeah, yeah Me he comido a cuantos culos por ahí Pero ninguna daría la vida por la mía Del modo que lo hacía por mí A papá yo ya le he tirao mil rezos Pidiendo que vuelva pero no hay progreso Me duele que perdí en tu cuerpo el exceso Y el no tenerte me llevo a los excesos Baby por eso Bebo, fumo, veinticuatro o siete Mi vieja preocupa porque ella ando al garete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro baby que eres diferente Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party y me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party y me limpió de todo por ella Maluma baby baby Justin Quiles En Colombia y Puerto Rico Maluma baby Esas voces no fallan nomasita On the drums Un capítulo más Maluma baby A.K.A. Papi Juancho Dímelo H H H H Por ti no tocaría ni una botella A.K.A. Papi Juancho A.K.A. Papi Juancho A.K.A. Papi Juancho Pa' ver si me encuentro conmigo y me olvido de ti Let's ride Me meto unos tragos pa' que esto se me olvide Pero cuando estoy borracho le pido a Dios que la vida sigue Pero es cuando estoy borracho Cuando estoy borracho me meto unos tragos pa' que esto se me olvide Pero cuando estoy borracho le pido a Dios que te cuide Bebé el tiempo es corto y digo que la vida sigue Pero es cuando estoy borracho Cuando estoy borracho Borracho te llamo pa' ver Let's go A ver si me contesto otra vez Let's go Pa' lo cierto te dice bebé Y si es así yo me pongo a bebé Cuando estoy borracho te llamo pa' bebé Let's go A ver si me contesto otra vez Let's go Pa' lo cierto te dice bebé Y si es así yo me pongo a bebé Ay, dime ¿Cómo va con las emociones? Soy fuerte Como tú en ocasiones el problema Es cuando ponen las canciones Que en nuestra relación hicimos muchas relaciones Después no digas que lo nuestro lo dejes tirado Más adelante cuando el fan yo lo tenga apagado No estás aquí pero hablas de mí en otro lado Lo nuestro no era firme y yo nunca me dirá Me meto unos tragos pa' que esto se me olvide Pero cuando estoy borracho le pido a Dios que te cuide Bebé, el tiempo es corto y digo que la vida sigue Pero es cuando estoy borracho Pero es cuando estoy borracho Cuando estoy borracho Me meto unos tragos pa' que esto se me olvide Pero cuando estoy borracho le pido a Dios que te cuide Bebé, el tiempo es corto y digo que la vida sigue Pero es cuando estoy borracho Cuando estoy borracho Ay, ay Borracho si acaso te puse los cachos No me dedicas tiempo me dedicas a los captions Con nuestra galería hice un video de reaction Contigo no me río hasta parezco bocacho P.A.L. Palcarea por siete Si tienes mi número el decor no la apriete Aunque sea lotería no compro el billete Y si es la libertad contigo me dejo el grillete Solo cuando estoy borracho Ey Solo cuando estoy borracho Cerebro Solo cuando estoy borracho John El Diver Solo es cuando estoy borracho Dímelo flow A.B. Rike Music Rike Music Rike Music Y tú podrás vivir con él Pero la primera vez no se olvida No se olvida Dime que es mentira Que ya no pienses en mí A mí no me pueden mentir Aunque el té de todo no te vas a enamorar No se trata de lo material bebé Inventa lo que tú quieras Presume que eres feliz Pero a tu corazón jamás lo podrás engañar Me llegó el rumor de que me estabas extrañando Y que el fin de semana hasta lloraste por mí Ven a mí Tú podrás dormir con él Pero nuestros besos no los olvidas Tú no me olvidas No me olvidas Y tú podrás vivir con él Pero la primera vez no se olvida No se olvida No se olvida No se olvida Tú sigues pensando en mí A kilómetros de aquí Porque sé que no olvidas cuando yo te comí Te besé Te acaricié Tenía que terminar lo que comencé Yo sé que tú me extrañas Que lloras en la ducha cuando te bañas Sigues con él pero tú lo engañas Él no te llena solo te daña Y tú pensando cuando lo hicimos en la cabaña Podrás dormir con él Pero nuestros besos no los olvidas Tú no me olvidas Y tú podrás vivir con él Pero la primera vez no se olvida No se olvida No me niegues que tú extrañas cuando te besé No me niegues que tú quieres hacerlo otra vez Quiero comerte coqueta No que duermas con él Tú eres mía completa Y tú vas a volver No te pones bien nerviosa Todavía te enamoro Todavía me enamoras Dame otra oportunidad Volvamos que llegó la hora Yo lo sé que todavía te enamoro Todavía me enamoras Dame otra oportunidad Volvamos que llegó la hora La hora El orgullo no te deja coger el teléfono Pero te encantaba cuando decía Vámonos para besarte Para saciarte Con besos mojados Encharcarte Ese jueves Tú no lo olvidas Cuando bailamos reggaetón Y tú estabas prendida Te fuiste sin estar convencida Yo te hacía cosas prohibidas Y tú derretida Dime que es mentira Que ya no pienses en mí Aunque el té de todo No te vas a enamorar Inventa lo que tú quieras Presume que eres feliz Pero a tu corazón jamás Lo podrás engañar Me llegó el rumor De que me estabas extrañando Y que el fin de semana Hasta lloraste por mí Ven a mí Tú podrás dormir con él Pero nuestros besos No los olvidas Tú no me olvidas Y tú podrás vivir con él Pero la primera vez No se olvida No se olvida No se olvida No se olvida Baby, tú sabes quiénes son W Yandel Néstilamente maestra Otros niveles musicales Winsy y Yandel La calidad nos define Los campeones del pueblo Y el candy No son cuatro y veinte Pero lo vamos a aprender A toda mi gata La voy a hacer aprender Mientras va al party Sube un video Se pone perra Para el perreo Y la botella Y la botella que ella toma Apaga su presencia Los brillos en los ojos Ahora son la tendencia Ella no jode con la competencia Siempre titular No necesita suplencia Y se le mata Y la botella Y la botella Y la botella Y el a otro Yo Let's go, la noche está caliente Let's go, que nos vamos en veinte Fumo y se arrebata, fumo en el ambiente Se puso la bucha y la Nike y los lentes Oh, se le sube la falda Oh, le basta que el sol salga Oh, no importa lo que valga Si quiere una botella, ella sale a comprarla Y se le nota Y se le nota Sé que lo mata, el deseo Tú crees en mí No son cuatro y veinte, pero lo vamos a aprender A tu amiga hasta la voy a hacer aprender Mientras va al party, subo un video Se pone perra para el perreo No son cuatro y veinte, pero lo vamos a aprender A tu amiga hasta la voy a hacer aprender Mientras va al party, subo un video Se pone perra para el perreo No son cuatro y veinte A tu amiga hasta la voy a hacer aprender Mientras va el party, se pone perra, party, perra Dale el espacio, mami This is the big one Emilia, mami FMK, ok, tú crees en mí